Saludos cordiales para todos, nuevamente les habla su compañero, su amigo, su compatriota, hermano en Cristo, Alejandro Arduño Mejía, esperando que se encuentren bien. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a hablar acerca de un tema también importante dentro del contexto social. Y el tema será la familia en los últimos tiempos. Es un tema que me han pedido algunos que, pues, hable acerca de la familia. Pero sobre todo en los últimos tiempos, a razón de que estamos viviendo un complot que desde luego está enquestado por los enemigos de la misma familia. Me refiero a la misma Organización de las Naciones Unidas, que obviamente están teniendo un control poblacional y que en el caso de México se inició a través de la CONAPO. Y desde luego que ese control poblacional, pues, tiene que ver con las leyes antinaturales, como es el LGTB, como es el aborto. Y se está viendo propiamente ya, pues, la parte deplorable que hay en el país y está causando estragos grandes a la familia como tal. Y en estos últimos tiempos, refiriéndome propiamente, podríamos decirlo casi del siglo pasado, mediados del siglo pasado a la actualidad, pues, esos ataques han sido con mayor fuerza, van ataques directamente a socavar las virtudes que, en términos más coloquiales, le denominan valores. Ese sería otro tema para saber diferenciar entre virtudes y valores. Aquí diremos virtudes a razón de que la palabra virtud viene del término latido virtus, que significa fuerza interna para poder hacer el bien. El valor propiamente es un contexto que tendríamos que utilizar en un contexto monetario. Valor es lo que vale, lo que cuesta, por decirlo así. Pero sería otro tema. Así que aquí hablaremos de virtudes y obviamente esos ataques que van ahí, pues, están orquestados desde arriba. No es algo que se dé de la noche a la mañana, sino que ha sido orquestado. Y como vemos, pues, es el control poblacional que han querido a razón de varias cosas que creen que están de por medio, como es el hambre, como es el alimento, como es la economía. Y piensan que por ello hay que tener un control poblacional en donde haya menos personas para que alcancen. Obviamente es una cuestión de mentiras. Sin embargo, pues, se emanan desde arriba. Y esto que estoy diciendo, pues, no es algo que yo lo sepa. Cualquiera puede entrar a la página de la Organización de las Naciones Unidas y se dará cuenta propiamente, leyendo minuciosamente todo lo que está orquestado, que buscan un control poblacional. Y por eso estamos viendo que las familias se están desintegrando a razón de las leyes antinaturales que se están exponiendo en todos los países como tal, sobre todo los que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas, pero también los que escapan a la Organización de las Naciones Unidas. Y, pues, eso es un problema que actualmente se está arrastrando. Bien, pues, vamos a entrar en tema que es la familia en los últimos tiempos. Primero, decir el término de familia, la palabra familia viene del latín famulus, que significa siervo, significa esclavo. Y se entiende propiamente con familia un grupo de personas que están emparentadas entre sí y que viven juntas en donde existe un papá, una mamá, y desde luego que están propiamente cohabitando en el mismo lugar, en una casa, un hogar, como tal, el término más correcto. En los términos sociológicos, se dice que la familia se refiere a la unidad social constituida por padre, madre e hijos. Pues bien, la familia, siendo de origen natural, es de carácter sagrado cuando Dios la bendice y la eleva por el sacramento del matrimonio a un estado sobrenatural, llamémoslo así. Así que, pensando en la familia donde existe papá, mamá e hijos, unidos bajo el vínculo matrimonial, bajo el contexto del matrimonio religioso católico, tendríamos que hacer la diferencia en decir de manera clara que no es lo mismo vivir en pareja que en una bendición matrimonial, porque una bendición matrimonial que se ha casado, en este caso por la iglesia, pues ha sido bendecida por Dios y a una simple pareja, entendiendo un contexto incluso de la naturaleza, refiriéndome a los animales, pues los animales vienen pareja y está el macho o la hembra y están los cachorros, pero, pues obviamente en el contexto humano no puede ser de esa manera natural, sino que cuando hay una bendición, pues se eleva a un estado sobrenatural. Por eso, el libro del Génesis 1, 27-28, dice que Dios creó al género humano, macho y hembra los creó, hombre y mujer, y que después de haberlos creado, los bendijo para que crecieran y fueran fecundos. En el contexto religioso, a razón de los temas que se han presentado en este canal y el tema que voy a presentar, pues tengo que verlo desde ese punto de vista religioso sin escaparse desde luego al contexto social, porque la familia, alguien dijo hace muchos años, no sé quién haya sido el autor, pero en un contexto filosófico creo que está bien dicho, se atrevieron a decir que la familia es la célula de la sociedad. En realidad, no sé quién haya dicho ese término, pero está bien dicho, la familia es la célula de la sociedad, así que la familia que está inserta a la sociedad, pues no podemos dejar de lado la parte social. Sin embargo, a razón de darle un perfil específico, pues hablaremos en un contexto de una familia desde luego vista desde el punto religioso sin escaparse a lo social. Pues bien, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia número 1656, haciendo un resumen, nos dice que la familia es la iglesia doméstica. Pueden ustedes verificar el Catecismo de la Iglesia Católica, también el número 1657, en donde nos dice que la iglesia es la primera escuela de la vida cristiana. Obviamente tiene más explicaciones, estoy tratando de hacer un resumen para más o menos entender lo que es familia en un contexto religioso. Y el Concilio Vaticano II nos dice que la familia es la escuela del más rico humanismo. Eso también lo podemos ver en el documento que posteriormente salió después del Concilio Vaticano II, la Iglesia de 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 la Iglesia. Pues bien, la familia de entonces no es una invención del hombre que él pueda modificar, que pueda suprimir a su antojo, como se está realizando el día de hoy, en donde se pretende que la familia, pues, sea distorsionada, tal como fue creada en un contexto natural y después elevada a un contexto sobrenatural. Así que la familia, pues, no es producto de la evolución. Es de orden natural, como tal, papá, mamá e hijos, y elevada a lo sagrado por el autor del género humano, que es Dios. Así que, entendiendo bajo ese contexto religioso, la familia, podríamos decirlo, en ese vínculo bendecido, es de orden sagrado, sin lugar a dudas. ¿Cómo están las familias en los últimos tiempos, en la actualidad, y lo que se perfila, que se puede ventilar, lo que no se espera a razón de las leyes antinaturales que se han propuesto en el continente americano, en el continente europeo, y como dije al principio, en los países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas? Bueno, pues, se perfila para mal. Las familias en los últimos tiempos están desorientadas por falta de conocimiento de las ciencias, por falta de conocimiento de las virtudes, más que conocimiento, la práctica de las virtudes, pero sobre todo por la falta de conocimiento de Dios, de la formación en la virtud, y desde luego, de la formación en la moral. La familia, como sabemos, es atacada por las leyes del gobierno, sobre todo, me refiero a gobiernos corruptos, y es atacada constantemente por las leyes antinaturales. Ya lo decía en la Edad Media el doctor Angélico Santo Tomás de Aquino, que las leyes deben servir siempre para bien y para tener mejor orden dentro de un país, dentro de un lugar, por decirlo así. Sin embargo, cuando esas leyes no van orientadas hacia el bien, no van orientadas hacia el orden, dice Santo Tomás de Aquino, esa no es ley, es la perversión de la ley. Así que, podríamos decirlo abiertamente, que al meterse varias leyes en los países pertenecientes a la ONU, como es el aborto, como es el LGTB, como es la aportación de droga, como es la eutanasia, esas leyes no pueden considerarse como ley, sino más bien son la perversión de la ley. Y bueno, la causa principal que está corrompiendo a las familias, pues sin duda alguna es el pecado y es el problema de raíz, que es la falta también de educación. El pecado y por otra parte la falta de educación, como ya dije, en la moral, la práctica de la virtud y el conocimiento de Dios. Por eso tenemos actualmente familias que están deformes, que viven en el más entero fracaso, familias que están disueltas, familias que están desordenadas, y ese es propiamente el problema que tenemos actualmente en las familias. El Concilio Vaticano II, el número 47, dice que de la dignidad del matrimonio y de la familia, expresa lo siguiente, dice que la dignidad de la familia está oscurecida por la poligamia, el divorcio, el llamado amor libre y otras deformaciones. Cuando hablamos de otras deformaciones, pues aquí tendríamos que enumerar propiamente el alcoholismo, la droga, el vandalismo, etcétera, etcétera. Así que pensando en esas deformaciones, dice el Concilio Vaticano II, pues la familia se oscurece bajo esos contextos que se dan, de la poligama, el divorcio, el amor libre, y esas deformaciones, pues de manera general vendrían siendo los vicios, la droga, como dije, el alcoholismo, la prostitución, los odios, los rencores, etcétera, etcétera. Y pareciera que el hombre se está volviendo irracional. Tal vez así que acepta ideologías más que a la misma ciencia, pues sabemos científicamente, de acuerdo a la biología, que solamente puede crear hombre y mujer, puede crear bajo ese contexto de mandato divino, género humano, dar seguimiento propiamente a través de la apropiación al mismo género humano. Nunca entre mujer y mujer, nunca entre hombre y hombre. Y esa parte, esa parte propiamente, pues podemos ver que, pues es algo irracional, en donde se está aceptando y apuñando teorías, ideologías, que contrariar la misma razón, y que contrariar la misma ciencia. Y esa parte, obviamente, pues está descalabrando a las familias, las está deformando, y sobre todo porque se pone el término de amor, a razón de, si se aman, pues que vivan así, y en esa unidad familiar, y se distorsiona el contexto de familia, y se distorsiona el contexto, la palabra del matrimonio. La palabra, como tal, es distorsionada por una pareja que no es matrimonio, que puede llamarse como quieran, puede llamarse gaimonio, puede llamarse homosexualomio, como quieran, lesbianomio, pero matrimonio, no puede ser llamado, porque la palabra matrimonio, que es el término latino, matrimurus, el papel que tiene la mujer en el hogar, la que engendra la matriz, y solamente se puede engendrar, a razón, de la cohabitación, y el acto coital, entre hombre y mujer, nunca entre hombre y hombre, nunca entre mujer y mujer, y entonces se pone, de pretexto, el contexto del amor, pero el amor no es egoísmo, así que, ese contexto, de poder, de formar a la familia, en los últimos tiempos, pues es un contexto, que está grave, y es así como se está educando, sobre todo, en la escuela laica, algunos datos estadísticos, que puedo mencionar aquí, de manera general, es que, en el 2020, voy a sacar estadísticas de 2020, pero cualquiera de ustedes, que esté escuchando, y viendo este video, puede sacar estadísticas, del 2024, y se darán cuenta, que las estadísticas, que ahorita voy a citar, pues ya se han rebasado, porque no han bajado, el contexto estadístico, de lo que voy a mencionar, sino que ha aumentado, por ejemplo, tenemos en México, de acuerdo a la estadística, del NEI, que hay divorcios, ya a dar número, de cada 100, hay 32 divorcios, de cada 100, parejas, por decirlo así, o matrimonios, hay 32 divorcios, de cada matrimonio, y obviamente, esa estadística, de 2020, a 2024, ha subido, cualquiera no puede, investigarlo, y sobre todo, en el caso de México, la cuestión del divorcio, sobre todo, se da en varios estados, que están bien puntualizados, y bien identificados, como es Campeche, Sinaloa, y Nuevo León, y tenemos un problema, también grave, porque ya la gente, en el caso, contexto religioso, y social, pues ya no quiere, ni siquiera casarse, porque, el matrimonio, implica propiamente, un compromiso, de responsabilidad, y desde luego, bajo el contexto, del amor, solamente se puede dar, esa parte, de responsabilidad, por eso decía, hace rato, que amor, no es egoísmo, y tenemos, la estadística, que el 24%, no se casan, así que, esa es una disolución, de la familia, que se está dando, actualmente, tenemos, de madres solteras, un 73%, de las mujeres, pues, son madres solteras, así que, haciendo las estadísticas, del 2020, estamos hablando, propiamente, de 36 millones, de mujeres, que son, solteras, y tenemos, propiamente, familias, que son disfuncionales, de acuerdo, a las estadísticas, del INEGI, y otras estadísticas, de orden, no gubernamental, sino, fuera del sistema, gubernamental, agrupaciones, no gubernamentales, que también hacen, y sacan datos, pues, nos han dicho, y han alojado, la estadística, de familias disfuncionales, que de cada, 10, 4 familias, están disfuncionales, ¿cuáles son las causas? Bueno, las causas, por las cuales se da, la disfunción, familiar, pues, es la falta de empleo, la pobreza extrema, desde luego, todo tipo de vicio, llámese drogadicción, llámese alcoholismo, llámese prostitucional, llámese vandalismo, etcétera, etcétera. Entonces, las familias, en los últimos tiempos, están completamente deformes, y están siendo carcomidas, por las leyes antinaturales, de gobiernos corruptos, que van sobre la familia, y, podríamos decirlo, que las están, muchas familias, las están aventando, al suicidio, a muchas familias, las están aventando, propiamente, a la desaparición, del término familia, y a la desaparición, propiamente, del término matrimonio, como acabo de mencionar. Hay más divorcios, y uniones libres, en México, que matrimonios, y es una realidad, que estamos viviendo, en México. A eso, tenemos que, pues, sumar, la parte, de la problemática, que tenemos, en el contexto social, porque, cuando hay, parejas, que no es, hombre y mujer, sino que es, hombre y hombre, mujer y mujer, se dan, las estadísticas altas, de la enfermedad, sobre todo del SIDA, sabemos que hay, infinidad, de más de 100 enfermedades, de, de contacto sexual, las más conocidas, como sabemos, pues es el SIDA, la gonorrea, la sífilis, el papiloma humano, etcétera, etcétera. Son temas médicos, que los médicos, sabrán más, de estas enfermedades, pero, son cientos de enfermedades, que están ahí, y que regularmente, pues, eso no se menciona, en las estadísticas, de las escuelas, y, y se tienen, propiamente, sepultadas ahí, aunque los médicos, saben que existen, pero, las estadísticas, de 2020, nos dicen que, 600, de 690, a 700 mil, personas, están muriendo, actualmente, al año, y el índice, no ha bajado, ha subido, y más, por la promoción, del LGTB, así que, esas son, cifras reales, que cualquiera, puede, escudriñarlas, en la red, ahora es muy fácil, y, obviamente, ese problema, del SIDA, pues, también está bien, identificado, en la cuestión, en la parte, de nuestro país, en México, sobre todo, en la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, en Veracruz, en el Estado de México, Jalisco, y Puebla, sobre todo, son los estados, en donde, se tiene ese problema, pues, más puntualizado, desde luego, todo el país, pero, ahí, más puntualizado, tenemos estadísticas, de las drogas, en donde, más de 9 millones, de 12, 65 años, mueren, anualmente, en nuestro país, los suicidios, desde luego, se está, subiendo, está subiendo, la estadística, el ahorro, desde el 2010, decía, que, cada 40 segundos, se suicidaba, una persona, a nivel mundial, cada 40 segundos, y, en el caso, del país, aquí en México, bueno, pues, hace algunos días, se mencionaba, que los lugares, más puntualizados, eran Sonora, y, obviamente, el Estado de México, que son de los, que están, puntualizados, más, ¿no? Ahora bien, ¿por qué, todo este desorden, en la sociedad? ¿Por qué, todo este desorden, en la familia? Primero, tenemos que decir, con toda certeza, y con toda verdad, porque la familia, ha dejado cumplir, su visión, ¿cuál es su visión? La de educar, en la virtud, y en la moral, pero, sobre todo, porque se ha olvidado, de Dios, esa es la realidad, y por eso, tenemos, un problema, que, lo tenemos ya encima, que lo llevamos cargando, y que, es posible, desde luego, rectificar el camino, para poder enderezar, ese, vínculo, de la familia, y poder enderezar el camino, para poder, ser un país, fructífero, ciertamente, hay muchos ataques, actualmente, que, tratan de controlar, a la familia, y, que tratan de, que, sucumba, por falta, de fe, y, la fe, propiamente, ya se ve como algo ridículo, como algo cursi, y entonces, es un problema que tenemos, tenemos, propiamente, la falta de carencia, en las virtudes, de formación, en las virtudes, y, eso nos da un parámetro, para decir con toda claridad, que hace falta, volver, a Dios, sin duda alguna, en el Génesis, como dije hace rato, en el Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28, dice ahí, que Dios los bendice, y les dijo, que sean fecundos, y que se multiplicaran, creo que, hace muchos años, como dije, a mitad de la, del siglo pasado, pues todavía, las familias eran fecundas, y creo que ese, mandato estaba bien, pero el mandato de, donde dice que, Dios los bendice, que sean fecundos, y que se multiplique, y que crezcan, la palabra crecimiento, se refería propiamente, a crecer, en la virtud, a crecer, en la moral, a crecer, en todo el bien, que se pueda hacer, y la familia, fue hecha propiamente, para que produzca, grandes obras, y grandes resultados, y sin embargo, estamos viendo que, pues propiamente, hay, ya un desorden social, a razón de las familias, que están disfuncionadas, la familia, ha dejado de cumplir la misión, y nadie puede reemplazar, el ejercicio, de esa misión, porque la primera educación, el primer lugar, donde se gesta, la educación, es luego, pues es, en el lugar, en donde el padre, y la madre, tienen ese papel, primordial, y fundamental, de la educación, de la palabra latina, educere, propiamente, de sacar propiamente, las virtudes, valga la redundancia, del ser humano, a través de una formación, moral, que se está dando ahí, y la práctica de virtudes, para tener, buenos seres humanos, buenos hijos, buenos familiares, que se inserten en una sociedad, que está formentida, y propiamente, poder enderezarlas, pero, lo que tenemos, en la actualidad, no es otra cosa, más que la falta, de la práctica, de las virtudes, de la práctica, de la moral, y desde luego, del alejamiento de Dios, así que, el concilio Vaticano segundo, en el número 48, en el número 50, mencionaba acerca de la familia, decía que, por su índole natural, la misma institución, del matrimonio, y el amor conyugal, están ordenados, a la procreación, y a la educación, de la prole, hay que ver esos términos, están ordenados, a la procreación, y a la educación, de la prole, no solamente se trata, de tener hijos, sino, de educarlos, pero, tenemos un contexto, social, en donde, a través, del control poblacional, como ya mencioné, y en el caso de México, a través de la CONAPO, desde hace, muchos años, más de, 50 años, que entró ese programa, aquí, en México, el control poblacional, Consejo Nacional, de la población, en donde, pues, se decía, a través de, de la promoción, en televisión, en la pantalla grande, en los periódicos, pocos hijos, para darles mucho, y entonces, tenemos un problema, que ya estamos entrando, a los problemas, que acarrian, países europeos, desde hace 15, 18, 20 años, y que esos problemas, ya los están viendo, en la actualidad, ¿por qué? porque el crecimiento, poblacional, para que un país, pueda existir, debe ser del 2.1%, es decir, estamos hablando, de que, para que un país, pueda tener, continuidad, a razón, de los niños, y las generaciones siguientes, tendrían que tener, por lo menos, por pareja, en un matrimonio, tres hijos de aliado, línine, y en el caso de Europa, pues, sabemos que, muchos, matrimonios, o parejas, así, simplemente, sin llamarse, matrimonios, parejas, cuidado, tienen hijos, los hijos, vienen siendo, las mascotas, los perros, los gatos, y tenemos, el caso de Suiza, de Bélgica, de España, de Francia, son casos concretos, y son reales, en donde, los países, están envejeciendo, yo lo mencioné, en mi libro del aborto, en el 2018, y yo decía, que en 10 años, se iba a ver, con mayor claridad, ese problema, social, de falta de población, sobre todo, de generaciones, nuevas, que vengan a reemplazar, a las, a la Senektud, porque, Europa, se está envejeciendo, y ya lo diría, el mismo Gaddafi, decía, cuando hablaba, propiamente, el contexto Alemania, nosotros no tenemos, que agarrar, ningún armamento, ninguna granada, ni entrar en guerra, porque, el crecimiento poblacional, que tienen propiamente, los musulmanes, pues, estamos hablando, de un crecimiento, vasto, donde tienen, 7, 8, 9, hasta 10 hijos, y decía él, sin lanzar, un solo tiro, nosotros podemos, poblar Alemania, mientras, a los alemanes, no están teniendo, hijos, y entonces, tenemos, esa situación, y la realidad, es que Alemania, está invadida, propiamente, ya por los musulmanes, y es una realidad, y países de Europa, se están envejeciendo, y aquí, a través de la CONAPO, y el Consejo Nacional, de la Población, que entró, por gobiernos priistas, y que se ha continuado, con gobiernos panistas, y desde luego, con el gobierno de Morena, pues, se tiene ese mismo, programa, y se tiene ese mismo problema, se sigue exhortando, tener pocos hijos, para darles mucho, cuando yo pregunto, darles mucho, o dicen, para darles lo mejor, que es lo mejor, y lo mejor, entiéndase propiamente, literalmente, como consumismo, carro, educación, computadora, teléfono, de lo mejor, hoy, pero, ese es un contexto material, y el contexto de las virtudes, se ha dejado de lado, y es un problema, que tenemos, por eso delincuencia, por eso droga, por eso narcotráfico, etcétera, etcétera, porque las virtudes, se han dejado de lado, y por eso menciono aquí, el Concilio Vaticano II, en el número 4850, más o menos, haciendo un resumen, que por su indenatural, dice el Concilio Vaticano II, esta misma institución, refiriéndose propiamente, a la familia, del matrimonio, y el amor conyugal, dice, están ordenados, a la procreación, y a la educación, de la prole, así que, como dije hace rato, el problema que tenemos, es que, las familias, deben cumplir, su visión, de educación, y es que, tenemos que decir también, una realidad, la familia, pensando en el padre, y la madre, que son, los tutores, y los proveedores, de la educación, han arrojado, a sus hijos, a la escuela laica, y la escuela laica, los ha educado, pero, no en la virtud, sino en las leyes, antinaturales, los ha educado, no en la moral, sino en la, que es inmoral, tenemos, por ejemplo, la celebración, que es, casi, solemnísima, a nivel mundial, el día nacional, el día internacional, del SIDA, y cuando, se hacen conferencias, en las escuelas, desde la escuela, de pármulos, hasta las universidades, pues, siempre se habla, de las estadísticas, del SIDA, de las enfermedades, pero, al final de cuentas, cuando, terminan las conferencias, regularmente, se reparten, preservativos, y eso indica, la incapacidad, gubernamental, de educarlos, en la virtud, pero, como las familias, arrojan, a la escuela laica, a los hijos, sin una educación, previa, en el contexto moral, entonces, literalmente, se tragan el contenido, que hay ahí, porque se provee, a través de los preservativos, el sexo seguro, el sexo siempre ha sido seguro, Dios creó el sexo, si el sexo no fuera seguro, Dios no lo hubiera creado, el sexo es seguro, lo que no es seguro, es, la libertad, y desorden, social, libertad, cuando se vuelve libertinaje, en desorden, sexual, se vuelve un problema social, que es lo que tenemos, entonces, el sexo es seguro, el preservativo, nunca va a ser seguro, porque son las mentiras, que a veces lanzan, y yo lo he dicho, en otras conferencias, en donde el preservativo, por ejemplo, del condón, la tela de látex, que está ahí, pues, el virus de sida, es más pequeño, que los poros, que tiene látex ahí, y por eso se sabe, que aunque algunos, han tenido relaciones sexuales, con esa protección, se han infectado de sida, pues, eso lo se mentira, propiamente, en los programas, en los comerciales, de Televisa, o no hay, los que promuevan eso, y mucho menos, propiamente, las escuelas, entonces, dice el concilio vaticano, propiamente, a la familia le toca, a través del amor conyugar, el matrimonio, la apropiación, y la educación, de la PRONE, y hablando propiamente, de la educación, como dije, pues, se ha dejado de lado, porque se ha arrojado, a los niños, desde temprana edad, a la escuela laica, en donde, obviamente, la parte de educación, en la virtud, y en la moral, pues, obviamente, no se toca, porque propiamente, las escuelas, son para más instrucción, que propiamente, formación y educación, eso hay que tenerlo claro, ahora bien, los padres, tienen el deber, de educar, a sus hijos, antes de educarlos, tienen que educarse, ellos mismos, tienen la misión, de educar, pero antes de educar, tienen la misión, de educarse, ellos mismos, y es el problema, que venimos arrastrando, ¿por qué? Porque, tenemos que decir, realidades, que están dentro, de nuestro país, que están dentro del mundo, y una realidad, es que, a la mujer, se le sacó, propiamente, de lugar, para meterla, a trabajar, y es un plan, que es un plan, que obedece propiamente, a, al gobierno mundial, desde luego, hay que decirlo abiertamente, o lo que, en la actualidad, podríamos decirlo, es la agenda 2030, y ese es el problema, a la mujer, se le sacó del lugar, que es propiamente, el recinto sagrado, donde ella, tendría que educarlos, en la virtud, tendría que educarlos, en la moral, y, al no estar la mujer, pues, muchas veces, los educa la televisión, los educa en la red, ahora, en Facebook, etcétera, etcétera, y las redes sociales, son las que están educando, a futuras generaciones, incluso, Alexa, es, ya promovida, para poder preguntar, lo que quiera, y son los que, lo que está educando, y la cuestión de la virtud, pues, se ha dejado de lado, ¿por qué? Porque, a la mujer, se le sacó del lugar, y no estoy hablando, desde ahorita, esa fue una planeación, desde la revolución francesa, de 1789, porque, así, se estipulaba propiamente, para poder, disolver, el contexto familiar, así que, pues, el papá y la mamá, antes de educar, tienen que educarse ellos, pero, tenemos ese problema, desde hace muchos años, desde hace más de 50 años, en donde la mujer, pues, ya no está en el lugar, y por lo tanto, ha dejado de cumplir, esa misión de educadores, y desde luego, también tenemos que mencionar, al padre de familia, porque el padre de familia, también tiene que educarlos, en la cuestión de las ciencias, la mujer, va sobre todo, a la cuestión, de la virtud y la moral, y desde luego, que también el padre, respalde esa parte, pero al padre, le toca la educación, propiamente, en el contexto, de lo social, en el contexto, propiamente, de las ciencias, así que, ese es el problema, que tenemos en la actualidad, y las estadísticas, son reales, entonces, tenemos muchas familias, que están disfuncionales, y los problemas sociales, que estamos viendo, pues, son reales, familias destruidas, disfuncionales, divorcios, madres solteras, suicidios, parejas de unión libre, alcoholismo, homicidios, robos, etcétera, etcétera, violaciones, y enfermedades, propiamente, de transmisión sexual, a razón de, una no educación, en la virtud, en una educación, no en la moral, y entonces, sacaremos esos problemas, que estamos viendo, en la actualidad, así es como, están las familias, en la actualidad, y es un, es un problema grave, que ya podemos, visualizar, en claridad, nadie puede desmentir, lo que estoy diciendo, que los problemas, de suicidio, de droga, de pornografía, de vandalismo, de pandillerismo, de, de cárter, etcétera, etcétera, son problemas, de la falta de educación, en la virtud, la falta de educación, en la moral, y sobre todo, como dije, la falta de educación, en la cuestión religiosa, para acercarnos a Dios, ahora bien, decía, que en primer, la primera cuna, de educación, desde luego, es el lugar, en donde la padre, la madre, tiene el padre, y la madre, tienen que tomar ese papel, el segundo lugar, tendría que ser, próximamente, la iglesia, y el tercer, y último lugar, si sería posible, sería, la escuela, en este caso, pues es una escuela, de educación laica, es decir, contraria, al contexto religioso, así que ese sería, el último lugar, y sin embargo, en el caso de México, tenemos, todo al revés, el primer lugar, se considera la escuela, el segundo, la casa, y al último, la religión, si es que, pudiese hablarse así, pero, tendríamos que regresar, entonces, al contexto, de una familia, sobre todo, si pensamos, en una familia, en un contexto, bendecida por Dios, y en un término, cristiano, o religioso, en donde, tiene que tomar su papel, para poder, realizar, y enderezar, el camino, realizar, propiamente, ejercicio, de virtud, realizar, propiamente, círculos, de educación, no solamente, dentro de, de la familia, sino, hacerlo más extensivo, para poder, recomponer el camino, y sería, desde luego, una de las opciones, más, reales, que, desde luego, sería un trabajo, muy largo, porque, como dije, los papás, tendrían, antes que educar, tendrían que educarse, ellos mismos, y estamos hablando, pues, de, de proceder el tiempo, que es imposible, sin embargo, pues, podríamos todavía, rescatar, parte de lo perdido, y, por qué, digo esto, el padre Anaya, escribió un libro, que se llama, la educación, y ahí mencionaba, el papel, de la educación, tal como, mencioné, el concilio Vaticano II, su número 48, 50, que le toca, la parte de educación, y la apropiación, de la PRORE, el padre Anaya, mencionaba, que la educación, que le toca, a los padres, como tal, es, la educación física, la educación intelectual, la educación moral, la educación de las virtudes, la formación de la voluntad, la formación de la pureza, y la educación a la religión, en torno al ámbito sobrenatural, así que, es, eh, campo amplio de la educación, pues, es un campo de mucha responsabilidad, para los padres de familia, sin embargo, tenemos que decir, que, muchas veces, la parte del ejemplo, ya va a implícita, la educación, y si los padres, son respetuosos, si los padres, son responsables, desde luego, estarían educando, con el ejemplo, sin embargo, como dije hace rato, el papá, en la actualidad, trabaja, la mamá trabaja, y quien nos educa, con las redes sociales, en donde tenemos, muchos programas, que son contrarios, a la virtud, que son contrarios, a la verdad, basta, echarle una ojeada, a los programas, de Televisa, o de TV Azteca, las novelas, que promueven, todo lo contrario, a una formación, de una familia, que esté acorde, a un buen funcionamiento social, sino más bien, sacan propiamente, y promueven, todo lo contrario, para una disfuncionalidad, de la sociedad, a través, de la célula, que es la familia, pues bien, el trabajo es algo, y obviamente, como dije, mencionando las estadísticas, incluso, en un contexto, alimenticio, como sabemos, México ocupa, de los primeros lugares, en obesidad, en niños, y en adultos, el segundo lugar, estamos ya, en un problema, que es social, y que eso, también tiene que verse, obviamente, desde el contexto familiar, la mamá sale de casa, el papá sale de casa, llegan en la noche, y propiamente, hay que comprar, comida, embutidos, etcétera, etcétera, y México, como sabemos, es uno de los países, pues más consumidores, que las estadísticas, no fallen, comida chafada, existe, y es lo que, se promueve propiamente, en las tiendas comerciales, y ese problema, lo tenemos, desde la educación familiar, y se hace un problema, que es un problema, no solamente familiar, sino que se vuelve, un problema social, así que, las familias, en los últimos tiempos, pues desgraciadamente, estamos viviendo, en una descomposición, familiar, y esa descomposición, pasa a ser, una descomposición, social, estamos viviendo, en una, en los últimos tiempos, en una, falta de educación, en las virtudes, y al, haber falta de virtudes, entonces, tenemos los problemas sociales, que ya mencioné, la mayoría de los vicios, que están presentes ahí, por falta de educación, en la virtud, tenemos, ahora, un problema, que se dio, desde hace varios años, los famosos ninis, que ni, ni estudian, ni trabajan, porque, no se ha formado, en la voluntad, como decía el padre, Pedro Anaya, tenemos, ahora, la promoción, de, de, la libertad, llamada así, que más bien es, libertinaje sexual, en donde, la gente puede, elegir, su sexo, incluso, desde temprana edad, y, eso nos da, parámetros, para decir, desde luego, con toda certeza, que se ha dejado, de educar, en la formación, de la pureza, así que, lo que ha dejado, de hacer, la familia, como dije, que es, irreemplazable, es la misión, son los problemas, que tenemos, en la sociedad actual, esa es la realidad, de las familias, en los últimos tiempos, sin embargo, como ya mencioné, se puede, recomponer, y reactivar el camino, tal como lo dijo, un grande escritor, y una gran persona, con Salvador Abascal, decía, que mientras haya, un, una familia, bien formada en la virtud, bien formada en la religión, podemos tener la certeza, que tenemos, podemos tener, una patriatoria próspera, así que, pues todos los que están, escuchando este video, están exhortados, propiamente, a tomar la batuta, desde el matrimonio, desde los hijos, y sobre todo, desde la parte, espiritual, de la providencia, de Dios, tenemos que trabajar mucho, para poder rescatar, a las familias, para poder rescatar, a la sociedad, desde, adentro, y no desde afuera, esperando, que las leyes, produzcan algo, para el bienestar, de la sociedad, como ya vimos, sería propiamente, un absurdo, ya que, las leyes, como ya mencioné, en el trayecto, de este video, son leyes, que están, propiamente, en contra de la virtud, y en contra de la naturaleza, el LGTB, la eutanasia, la aportación de droga, el aborto, y eso nos da, como consecuencia, todo el desorden moral, social, y, desorden, propiamente, que, recae, en lo, en lo trágico, que estamos viendo, las estadísticas, que están ahí, lo que mencioné, de los suicidios, no mencioné el aborto, pero, sabemos que, alrededor de 60 millones, de abortos, mueren, son asesinados niños, 60 millones, de, abortos, a nivel mundial, y que, en México, tenemos alrededor, de casi ya, un millón, de abortos, anualmente, así que, tenemos problemas sociales, y, los problemas, que están ahí, como sabemos, como dije, pues son leyes, que ya están aprobadas, el aborto, el LGTB, la aportación de droga, la eutanasia, etcétera, etcétera, son leyes, que contrayan, obviamente, a la organización, y a la funcionalidad, de la familia, así que, no nos queda, más que trabajar, desde adentro, para poder, rescatar, lo exterior, y, pues, yo diría, que, ya vamos, con un tanto, de retraso, porque, tuvimos, que haber educado, desde generaciones, atrás, cuando comenzó, a descomponerse, y entró, la CONAPO, a nuestro país, hace más de, 50 años, y, pues, ya llevamos, ya, media centuria, en donde, tenemos, el resultado, una descomposición, social, a razón, de que la familia, no ha perdido, su misión, y de educar, en la virtud, en la oral, y, desde luego, el acercamiento, a Dios, bueno, pues, es de manera general, el problema, de la familia, en la sociedad, en la actualidad, y no solamente, en, en la actualidad, sino que se perfila, propiamente, que vamos, en decline, vamos en deceso, sin embargo, como dije, es posible rescatar, a las familias, es posible rescatar, a la sociedad, pero, trabajando, desde, lo interior, lo interno, primero, de manera espiritual, desde luego, de manera familiar, para poder, rescatar, a la sociedad, que Dios, les bendiga, y ha sido, propiamente, pues, un programa, rápido, nos veremos, en la siguiente, Dios, les bendiga, viva Cristo Rey, viva Santa María del Guadalupe, Dios, Padre y Libertad.